A esta hora es noticia el resultado que entregan las fuerzas militares, la neutralización de alias Tripaseca, reconocido cabecilla del clan del Golfo y primo de alias Otoniel. Dicen las autoridades que este hombre tendría más de 14 años de vida criminal y además estaría involucrado en el atentado que se realizó el pasado 3 de enero a patrullas del Ejército Nacional. Los detalles los entrega el comandante de la séptima brigada del Ejército. Alias Tripaseca. Es el autor material de los hechos terroristas acaecidos el pasado 3 de enero sobre la vía que conduce al municipio de San Pedro de Urabá a las tropas del batallón de infantería número 47 general Francisco de Paula Vélez, donde falleció uno de nuestros hombres y 12 soldados más sufrieron afectaciones producto de la activación de un artefacto explosivo. De igual manera se le atribuye la acción terrorista contra unidades de la Policía Nacional, donde salen lesionados tres policiales.